Nuestra historia comienza el pasado 15 de junio del año 2016 a las 3 y 27 minutos de la tarde con una apuesta personal, cuando publicaba el primer episodio de El Show de Ales. Aquí estamos, episodio 1, episodio 1 de nuestro viaje. El Show de Ales es una plataforma infinita de acierto y error, un campo de juego donde todo es posible y no existe el límite. Dejadme deciros que sacar un episodio cada día requiere de un nivel de esfuerzo y dedicación brutal. Hacer un episodio puntual o incluso 2 o 3 o rodar durante una semana es relativamente sencillo, pero hacer uno cada día es una ardua tarea, una tortura brutal, de la que muchas veces a las 4 de la mañana aún no has despertado y sigo editando tras la pantalla a horas de tener que levantarme para subir el episodio. Cada vídeo que ruedo durante el día es importante, porque sin contenido no hay episodio, y sin episodio suele ir rendición y fracaso. Aún así, voy a subir un poquito más la apuesta. Buenas amigos de Ales, bienvenidos al episodio 172 de este vlog diario. Si sois nuevos por aquí, daros una vuelta por el canal, echar un ojo. Somos los únicos en España que hacemos esto día a día, que es rodar un episodio cada día y darle un poquito de dinamismo, darle énfasis, darle rollo, darle salsa a la vida, salseo, que al final es de lo que se trata. Salta la noticia en el Zoo de Ales, veréis. Son prácticamente las 5 de la tarde y hemos perdido todo el Zoo de Ales. Lo que habíamos rodado desde la mañana hasta ahora, hemos estado en la feria, hemos comprado las alfombras, hemos ido a buscar el gas, hemos arreglado la casa, hemos reparado la entrada, hemos estado rodando cosas del cine, todo lo hemos perdido, hemos perdido todo. Gigas y gigas de información para el Zoo de hoy, que ya lo tenía terminado, lo hemos perdido todo. Pronto llegaremos a los 200 episodios y voy a hacer buen uso de este gran poder. Me he propuesto un reto, un reto muy, muy complejo. El episodio 200 será el primero y a partir de ahí, todos los episodios que vengan no pueden contener imágenes que no hayan sido bien trabajadas. Todo aquello que rodemos deberá tener un estándar mínimo de calidad que vamos a ir definiendo durante los próximos episodios en el Zoo de Ales. Que si no se alcanza por vídeo, ese vídeo irá directamente a la basura y no formará parte del producto final, quiero decir, del episodio. Y sin vídeos, no hay contenido. Si no hay contenido, no hay episodio y solo existirá el fracaso. Faltan 28 episodios para prepararme ante este reto que definirá mis capacidades para hacer cine y llevará a este canal hacia su segunda etapa. Todo aquello que rodemos deberá tener un estándar mínimo de calidad, un catálogo de ejemplos de profesionalidad que si no se alcanza por vídeo, ese vídeo irá directamente a la basura y no formará parte del producto final, es decir, del episodio. Y sin vídeos, no hay contenido, no hay episodio y solo existirá el fracaso. Faltan 28 episodios para prepararme ante este gran reto que definirá mis capacidades para hacer cine y llevará a este canal hacia su segunda etapa. No sé lo que nos separará el futuro, no sabemos dónde llegaremos o si quizás algún día veremos Rizzo en las salas de cine de todo el mundo. Solo sabemos que pase lo que pase, contra viento y marea, seguiremos creciendo, luchando y trabajando para convertir nuestros sueños en realidad. Desde aquí, hago un llamamiento a todos y cada uno de vosotros amigos de los Odeales, vosotros, esta pequeña legión de más de 130 suscriptores que seguís nuestras aventuras. Algún día seremos 200 y algún día 500, quién sabe si algún día seremos miles o quizás millones. Sentiros la élite, sentiros los primeros testigos del camino de estos soñadores que quieren compartir sus sueños en pantallas de cine de todo el mundo. Sentiros, vosotros, más que nadie, El Show de Alex.